Hoy en El Explicador, en el fondo del océano glacial ártico existe una corriente circular que parece tener un papel crucial en la salud del ecosistema marino de todo el planeta y en el clima del continente antártico. Esta corriente está perdiendo fuerza. Hasta hace poco se aseguraba que esto estaba relacionado con el calentamiento global antropogénico. Un trabajo reciente explica por qué esto no parece ser cierto. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una extraña y efímera forma de cesio ayuda a revelar claves para despejar el misterio de la materia oscura. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.